¿La fractura anunciada por Perú Libre es en sí misma motivo de otra crisis política? ¿Deberíamos seguirle dando tanto peso a Vladimir Cerrón en el acontecer nacional? Hola, soy Paula Távara y esto es Mirada en Común. Acompáñenme. Desde que fue evidente que Pedro Castillo pasaría a la segunda vuelta electoral, la mirada de la oposición, de buena parte de los medios y de la comidilla política diaria, se puso sobre Vladimir Cerrón y la influencia que tendría o no sobre el presidente Castillo. Seamos claros en que Perú Libre, el original y cerronista, es un partido de una izquierda más extrema que aquella a la que hemos estado acostumbrados, con formas y estilos fuertemente confrontacionales y poco democráticos de ser política. Pero además es sumamente leal a un liderazgo personalista. Quizás sea por ello que la repentina pérdida de parte de su capacidad de influencia, la del partido y la del líder, han llevado a que veamos airadas y gritones reacciones por parte de sus militancias y del Twitter de Cerrón. Sin embargo, esta pérdida de influencia quizás debería permitirnos no solo deserronizar el gobierno, sino también empezar a deserronizar la discusión política. Si el presidente Castillo puede optar por un gabinete más dialogante, no más de centro, no nos equivoquemos, ¿por qué no hacerlo los demás también? Si realmente creemos que necesitamos una política y una democracia más dialogantes, más reflexivas y más estables, aprovechemos la ocasión para poner el foco más bien en cómo se articulan finalmente las bancadas, los desplantes públicos de la presidenta del Congreso al intento de acercamiento de la Premier y por las prioridades y acciones del gobierno en temas como salud, educación y recuperación económica, más que por las vociferaciones de quienes creen que todas estas son pelotudeces democráticas. ¿Podemos intentar que, luego del comunicado de hoy, nos interese más la política del gobierno y la bancada de Perú Libre que de lo que tuitea Cerrón? Nos vemos el próximo jueves.